José Manuel Fernández, alcalde de Manilva, y la concejala de playas, Gemma Zotano, han mantenido una provechosa reunión en alcaldía con Francisco Manuel Cerdán, delegado de playas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y técnicos de ambas administraciones. Cerdán ha felicitado al regidor local y a la citada Edil por ser el primer pueblo mancomunado que ha presentado el plan de playas, anticipándose a todos los preparativos que supone afrontar la temporada estival del próximo año 2024. Este documento es el que regula todas las medidas de organización y funcionamiento, así como los medios necesarios para proporcionar a nuestros vecinos y a todas las personas que nos visitan unas playas seguras y saludables.